¡Smile and Learn! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Más alto! ¡Amarillo! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Hora de colorear chicos! A ver qué podemos pintar de amarillo El sol, el sol es amarillo ¡Bien! ¿Qué más? A este tobogán le quedará genial el amarillo ¡El cubo! ¡Me gusta de amarillo! ¿Y qué os parece que pintemos estos girasoles? ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Nos ha quedado genial! Ahora tendremos que encontrar cosas de color amarillo en estas imágenes ¡Atento! ¡Qué montón de fruta! ¡Busca la amarilla! ¡Aquí están! ¡Los plátanos! ¡Los plátanos son amarillos! ¡Cuántas cosas! ¿Encuentras la amarilla? ¡Aquí! ¡El pato de goma! ¡El pato de goma es amarillo! ¡Un barco! ¡Me pregunto dónde habrá algo amarillo! ¡El chubasquero del niño! ¡El chubasquero es amarillo! ¡Grumete! ¡Cantamos luego! ¡Qué de pelotas! ¡Hay una amarilla! ¿La ves? ¡Esta! ¡La pelota de tenis! ¡La pelota de tenis es amarilla! ¡Bien hecho amigos! ¡Grumete! ¡Vamos a cantar! ¡Qué color es el que más mola! ¡El amarillo! ¡En la ropa me gusta más! ¡Amarillo! ¡Cintemos todos juntos! ¡Amarillo! ¡Y luego vuelto a empezar! ¡Uh! ¡Que el color es el que más mola! ¡El amarillo! ¡En la ropa me gusta más! ¡Amarillo! ¡Cintemos todos juntos! ¡Amarillo! ¡Y luego vuelto a empezar! ¡Uh! ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los colores? ¡Hoy os voy a presentar al color azul! ¡Hola amigos! ¡Soy el color azul! ¡Y hoy te voy a contar algunas cosas sobre mí! ¡Al final del vídeo cantaremos una canción súper divertida! ¿Te quedas? Ahora tienes que repetir conmigo cómo me llamo ¿vale? ¡Azul! ¡Azul! ¡No te oigo! ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Coloreamos un poco! ¡Veamos cuántas cosas podemos pintar de azul! ¡El mar! ¡El mar es de color azul! ¡Genial! ¡Mmm! ¡El cielo! ¡El cielo también lo pintaremos de azul! ¡A esta sombrilla también le quedará bien el color azul! ¡Y ahora! ¡La pelota! ¡Qué bien le queda el color azul! ¡Qué bonito! ¡Nos ha quedado genial! ¡Ahora tendremos que encontrar cosas de color azul! ¡Atento! ¡Hala! ¡Cuántos globos tiene este niño! ¡Dónde está el azul! ¡¿Dónde está el azul?! ¡Este globo! ¡El globo es azul! ¡Qué tren más largo! ¡Busca el vagón azul! ¡Aquí está! ¡Bien visto! ¡El vagón es azul! ¡Qué de peces! ¡Encuentras el azul! ¡Mira bien! ¡Aquí lo tenemos! ¡Este pez! ¡El pez es azul! ¡Cantamos luego amigo! ¡Mira cuántas banderas! ¡Creo que hay una azul! ¿La buscamos? ¡Es esta! ¡La bandera es azul! ¡Bien hecho amigos! ¡Hora de cantar! ¡Pececillo! ¡Cantas conmigo! Este pececillo azul se esconde en el baúl Este pececillo azul se esconde en el baúl ¡Son sus padres que han perdido! ¡Ahora tienes que repetir conmigo cómo me llamo ¿Vale? ¡Blanco! ¡Blanco! ¡No te oigo! ¡Blanco! ¡Bien hecho! ¡Coloreamos un poco! ¡Veamos cuántas cosas podemos pintar de blanco! ¡La nieve! ¡La nieve es blanca! ¡Mmm! ¡Este Yeti de aquí! ¡Cómo mola! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡La pared de esta casa! ¡Blanca! ¡Y ahora esta oveja! ¡Bien guapa de blanco! ¡Qué bonito! ¡Nos ha quedado genial! ¡Ahora tendremos que encontrar cosas de color blanco! ¡Qué de cosas en esta cocina! ¡Hay algo blanco! ¿Lo ves? ¡La harina! ¡La harina es blanca! ¡Sí! ¿Has visto cuántos animales? ¿Dónde está el blanco? ¡El oso polar! ¡El oso polar es blanco! ¡Cuántas casas tan diferentes! ¿Ves la blanca? ¡El iglú! ¡El iglú es blanco! ¡Jeje! ¡Un esquimal! ¡Cantamos luego! ¡Mira cuántos vasos! ¡Hay uno blanco! ¿Dónde está? ¡El vaso de leche! ¡La leche es blanca! ¡Bien hecho, amigos! ¡Creo que es el momento de cantar! ¡Amigo esquimal! ¡Nuestro amigo esquimal! ¡Nuestro amigo esquimal! ¡Se mudó al desierto! ¡Y su blanco y su blanco y blu! ¡No le duró un momento! ¡Ay, qué mala idea! ¡Tuvo aquel día! ¡Pero dejar el polo norte es lo que quería! ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los colores? ¡Hoy os voy a presentar al color marrón! ¡Sí! ¡Ese soy yo! ¡El color marrón! ¡He venido para contarte algunas cosas sobre mí! ¡Al final del vídeo cantaremos una canción! ¿Te quedas? ¡Empezaremos diciendo mi nombre! ¡Repite conmigo! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Más alto! ¡Marrón! ¡Qué bien! ¡Hora de colorear, chicos! ¡A ver qué podemos pintar de marrón en este bosque! ¡Los troncos de los árboles! ¡Los troncos son de color marrón! ¿Qué más? ¡Esta ardilla! ¡Genial! ¡La tierra! ¡La tierra quedará genial de color marrón! ¿Y qué os parece que pintemos esta montaña de marrón? ¡Qué bonito! ¡Nos ha quedado genial! Ahora tendremos que encontrar cosas de color marrón en estas imágenes. ¡Atento! ¡Qué montón de fruta! ¡Búscala marrón! ¡Aquí está! ¡El kiwi! ¡El kiwi es marrón! ¡Qué de zapatos! ¡Hay un par marrones! ¿Los ves? ¡Estos de aquí! ¡Estos zapatos son marrones! ¡Cuántos osos! ¡Son mi animal favorito! ¿Ves el marrón? ¡Este! ¡Este oso es marrón! ¡Amigo oso! ¡Cantamos luego! ¡Qué de cosas ricas! ¡Hay algo marrón! ¿Dónde está? ¡El chocolate! ¡El chocolate es marrón! ¡Bien hecho amigos! ¡Amigo oso! ¡Ven conmigo a cantar! ¡Marrón! ¡Es nuestro amigo el oso! ¡El que en invierno es un perezoso! ¡No hay nadie que lo mueva todo el día en su cueva! ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los colores? ¡Hoy os voy a presentar al color... ¡Morado! ¡Hola a todos! ¡Soy el color morado! ¡Y hoy os voy a hablar sobre mí! ¡Al final del vídeo cantaremos una canción muy guay! ¿Os queráis? ¡Empezaremos repitiendo mi nombre! ¡Morado! ¡Morado! ¡No te oigo! ¡Morado! ¡Muy bien! ¡Coloreamos un poco! ¡Veamos cuántas cosas podemos pintar de morado! ¡Este dinosaurio! ¡Qué bien le queda el morado! ¡Yo creo que a estos frutos les quedará genial el morado! ¡Bien! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Estas flores! ¡Muy bonitas de morado! ¡Esta mariposa! ¡Esta mariposa va genial de morado! ¡Me encanta cómo ha quedado! ¡Ahora tendremos que encontrar cosas de color morado! ¡Atento! ¡Verdura! ¡Hay una de color morado! ¡Búscala! ¡La berenjena! ¡La berenjena es de color morado! ¡Qué de paraguas! ¡Hay uno morado! ¡Lo ves! ¡Este! ¡Este paraguas es morado! ¡¿Has visto cuántos pulpos?! ¡Hay uno morado! ¡¿Lo ves?! ¡Este de aquí! ¡Este pulpo es morado! ¡Señor pulpo! ¿Te vienes a cantar luego? ¡Qué rico! ¡Fruta! ¡Encuentras la morada! ¡Las uvas! ¡Estas uvas son moradas! ¡Bien hecho amigos! ¡Este pulpo se ha escapado! ¡Hay que andarse con cuidado! ¡Todos saben que es morado! ¡Ay qué miedo! ¡Está ocultado! ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los colores? ¡Hoy os voy a presentar al color negro! ¡Hola a todos! Soy el color negro. Hoy os hablaré sobre mí. Al final del vídeo cantaremos una canción. ¿Os quedáis? Empezaremos repitiendo mi nombre. ¡Negro! ¡Negro! ¡No te oigo! ¡Negro! ¡Buen trabajo! Coloreamos un poco. Veamos cuántas cosas podemos pintar de negro. ¡El cielo! Como es de noche, lo pintaremos de negro. ¡Y este gato! ¡Le quedará genial el negro! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Este coche! ¡De negro va a quedar genial! Y por último acabaremos con... ¡El traje de este chico! ¡Muy bien de negro! ¡Qué bien! ¡Nos ha quedado genial! Ahora tendremos que encontrar algunas cosas de color negro. ¡Cuántos instrumentos! ¡Hay uno negro! ¿Lo ves? ¡Sí! ¡El piano! ¡El piano! ¡El piano es negro! ¡Qué de sombreros! ¿Ves el negro? ¡Sí! ¡Justo este! ¡Este sombrero es negro! ¡Cuántos animales! ¿Ves alguno que tenga algo negro? ¡El pingüino! ¡El pingüino! ¡El pingüino tiene partes negras! ¡Pingüi! ¡Cantamos luego! ¡Qué camión más grande! ¡Tiene algo negro! ¿Lo ves? ¡Las ruedas! ¡Las ruedas! ¡Las ruedas son negras! ¡Buen trabajo! ¡Pingüi! ¿Te vienes a cantar? ¡Nuestro amigo! ¡El pingüino! ¡Llega tarde! ¡A su destino! ¡Su coche negro! ¡Es muy lento! ¡Pingüino está nada contento! ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los colores? ¡Hoy os voy a presentar al color rojo! ¡Hey! ¿Cómo estáis amigos? ¡Soy el color rojo! He venido para contarte algunas cosas sobre mí. ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Al final del vídeo cantaremos una divertida canción! ¡No te la pierdas! ¡A ver! ¡Vamos a repetir mi nombre todos juntos! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Más alto! ¡Rojo! ¡Bien hecho amigos! ¡Coloreamos un poco! Veamos cuántas cosas podemos pintar de rojo. ¡Las manzanas de este árbol! ¡Qué bien les queda el rojo! ¡Y estas rosas! ¡También! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Esta mariquita! ¡Perfecta de color rojo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo creo que a este tejado le va a quedar genial el color rojo! ¡Qué bien! ¡Nos ha quedado genial! ¡Ahora tendremos que encontrar cosas de color rojo! ¡Mmm! ¡Fruta! ¿Encuentras alguna roja? ¡Le dejo unos segundos! ¡Aquí están! ¡Las fresas! ¡Las fresas son rojas! ¡Qué de señales de tráfico! ¡Encontrarás la roja! ¡Mira bien! ¡Justo ahí! ¡La señal de stop! ¡La señal de stop! ¡Es roja! ¡Un payaso! ¡Lleva algo rojo! ¿Lo ves? ¡Busca! ¡Eso es! ¡La nariz! ¡La nariz del payaso es roja! ¡Amigo payaso! ¡Cantamos luego! ¡Mira! ¡Un árbol repleto de pájaros! ¿Encuentras el rojo? ¡Ahí está! ¡El loro! ¡El loro es de color rojo! ¡Bien hecho amigos! ¡Hora de cantar! ¡Payasete! ¡Cantamos! Este payaso es un despistado Su nariz roja no ha encontrado Pero al mirarse en el espejo Por fin la encuentra en su reflejo Este payaso es un despistado Su nariz roja no ha encontrado Pero al mirarse en el espejo Por fin la encuentra en su reflejo ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los colores? Hoy os voy a presentar al color... ¡Naranja! ¡Hola a todos! Soy el color naranja Y hoy os voy a hablar sobre mí Al final del vídeo cantaremos una canción muy guay ¿Os quedáis? Empezaremos repitiendo mi nombre ¡Naranja! ¡Naranja! ¡No te oigo! ¡Naranja! ¡Muy bien! Coloreamos un poco ¡Veamos cuántas cosas podemos pintar de naranja! ¡Estas calabazas! ¡Geniales de naranja! ¡Las naranjas! ¡Sí! ¡También son de color naranja! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Las ventanas del castillo! ¡Y por último pintaremos a este monstruito! ¡Qué bien! ¡Nos ha quedado genial! Ahora tendremos que encontrar cosas de color naranja ¿Has visto cuántos balones? ¿Ves el naranja? Te dejo unos segundos ¡Aquí está! ¡El balón de baloncesto! ¡El balón de baloncesto es naranja! ¡Mmm! ¡Verdura! ¡Hay una de color naranja! ¡Busca! ¡La zanahoria! ¡Las zanahorias son naranjas! ¡Guau! ¡Cuántos vikingos! ¡Hay uno que tiene el pelo naranja! ¿Lo ves? ¡Este de aquí! ¡El del centro! ¡El vikingo tiene el pelo naranja! ¡Amigo vikingo! ¡Cantamos luego un rato! ¡Hala! ¡Qué de zumos! ¿Ves el color naranja? ¡Justo aquí! ¡Este zumo es naranja! ¡Bien hecho amigos! ¡Hora de cantar! ¡Vikingo! ¿Cantas conmigo? El vikingo mingo está encantado El barbero lo ha bordado su melena ha tintado y naranja ha quedado ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los colores? ¡Hoy os voy a presentar al color... ¡Verde! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy el color verde! Y hoy vamos a hablar sobre mí. ¡Al final del vídeo cantaremos una canción! ¡Quédate conmigo! Empezaremos diciendo mi nombre. ¡Repite conmigo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Más alto! ¡Verde! ¡Qué bien lo has hecho! ¿Coloreamos un poco? Veamos que podemos colorear de verde en este bosque. ¡Estos árboles! ¡Sus hojas son verdes! ¡Genial! ¡La hierba! ¡La hierba es verde! ¿Qué más? ¡Estas flores! ¡Sus tallos son verdes! ¿Y a esta rana le quedará bien el verde? ¡Sí! ¡La rana es verde! ¡Cómo mola! ¡Nos ha quedado genial! Ahora tendremos que encontrar cosas de color verde en estas imágenes. ¡Un frutero! ¿Encuentras la fruta verde? ¡Aquí! ¡La pera! ¡La pera es verde! ¿Has visto cuántas botellas? ¡Y la verde! ¡La de aquí arriba! ¡La botella es verde! ¡Qué di animales! ¿Dónde está el verde? ¡La tortuga! ¡La tortuga es verde! ¡Amiga tortuga! ¿Cantamos algo? ¡Mira! ¡Cuentos! ¡Hay uno verde! ¿Lo ves? ¡Este! ¡Este cuento es verde! ¡Genial! ¡Amiga tortuga! ¿Cantamos? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los números? Hoy os voy a presentar al número 1. ¡Hey! ¿Qué pasa, colegis? ¿Sabéis quién soy? Soy el número que más mola, el que va delante de todos. ¡Soy el número 1! He venido a contarte algunas cosas sobre mí. ¿Te quedas? ¡No te pierdas la canción del final! A ver si te acuerdas de cómo me llamo. ¡Repite conmigo! ¡Uno! ¡Uno! ¡No te oigo! ¡Más alto! ¡Uno! ¡Eso es! ¿Sabéis que soy súper fácil de escribir? ¡Atentos! Empezamos en este punto y subimos hasta aquí. Ahora bajamos hasta este punto. ¡Ya está! ¡Ya me has escrito! ¡Has visto qué fácil! ¡Mira! ¡Me parezco una farola! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Ahora te enseñaré algunos ejemplos! ¡A ver! ¡Cuántas velas tiene esta tarta! ¡Muy fácil! ¡Una! ¡Felicidades! Y este marcianito tan simpático, ¿cuántos ojos tiene? ¡Pues uno! ¡Luego te veo, marciano! ¡Y cantamos un poco, ¿vale? ¿Y en esta pecera? ¿Cuántos peces hay? ¡A ver! ¡También hay uno! ¿Te sabrás esta? ¿Cuántas bombillas hay encendidas? ¡Veamos! ¡Hay una! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Y si animamos esto con una canción? ¡Marcianito! ¡Cantas conmigo! ¡El marcianito de un ojo! ¡El pobre Nobel y un piojo! ¡Unas gafas no ha encontrado! ¡Y por eso ha tropezado! ¡Oh! ¡Yupiojo! ¿Qué tal amigos? ¿Queréis que sigamos aprendiendo los números? Hoy toca presentaros a mi amigo, el número 2 Hola, hola, ¿cómo estáis amiguetes? ¿Sabéis qué número soy? Soy un número muy guay, soy el número 2 Te voy a contar algunas cosas sobre mí ¿Quieres que aprendamos juntos? Recuerda que al final cantaremos una canción, ¡no te la pierdas! ¿Recuerdas cómo me llamo? Venga, repite conmigo, ¡dos! ¡Dos! ¡No te oigo, más alto! ¡Dos! ¡Bien hecho! ¿Qué os parece si os enseño a escribirme? Empezamos aquí haciendo una curva Ahora, bajaremos hasta llegar a este punto Para acabar, tendremos que hacer una línea recta hacia la derecha ¡Listo! Muy fácil, ¿verdad? ¿Has visto? ¡Me parezco un cisne! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Ahora te enseñaré algunos ejemplos ¡Me encanta esta bici! ¿Sabes cuántas ruedas tiene? Contemos, ¡una y dos! ¡La bici tiene dos ruedas! ¡Mira estos gemelos! ¡Son iguales! ¿Cuántos niños hay? ¡Uno y dos! ¡Son dos niños! ¡Cantamos luego un poco, chicos! ¡Mmm! ¡Qué pinta tienen esas cerezas! ¿Cuántas hay? A ver... ¡Una y dos! ¡Hay dos cerezas! ¿Y estos zapatos? ¿Cuántos ves? ¡Cuenta conmigo! ¡Uno y dos! ¡Hay dos zapatos! ¡Bien hecho! ¡Yo tengo ganas de cantar! ¿Y vosotros? ¡Gemelitos! ¡Cantáis conmigo! ¡A los dos hermanos gemelos! ¡No los conocen ni sus apuelos! ¡Cuando pisen la misma ropa! ¡A la gente la vuelven loca! ¡A los dos hermanos gemelos! ¡No los conocen ni sus apuelos! ¡Cuando pisen la misma ropa! ¡A la gente la vuelven loca! ¡Ey! ¿Qué tal amigos? ¿Listos para aprender un nuevo número? ¡Hoy os presento al número 3! ¡Sí! ¡Ese soy yo! ¡El número 3! ¡El número más bonito de todos! ¿Por qué? ¡Porque te lo digo yo! ¡He venido para hablaros sobre mí! ¿Qué os parece? ¡Lo pasaremos genial! ¡Ah! ¡Y no os olvidéis de que al final cantaremos una canción! ¡Espezaremos diciendo bien alto como me llamo! ¡Repite conmigo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Más alto! ¡Tres! ¡Eso es! Bueno, ahora te voy a enseñar cómo tienes que escribirme. ¡Atento! Empezamos en este punto y vamos a hacer una curva. Y cuando lleguemos aquí, hacemos otra curva hacia abajo. ¡Ya lo tienes! ¿Has visto qué fácil? ¡Mira! ¡Pero si me parezco una serpiente! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Veamos algunos ejemplos! ¡Mira! Aquí tenemos a los vencedores de la carrera. ¿Cuántos atletas hay? ¡Uno, dos y tres! ¡Pero si es Sauri! ¿Contamos cuántos cuernos tiene nuestro amigo el dinosaurio? ¡Uno, dos y tres! ¡Sauri tiene tres cuernos! ¿Te apuntas a la canción de luego? ¡Mira! ¡Un semáforo! ¿Cuántos círculos tiene? ¡Uno, dos y tres! ¡El semáforo tiene tres círculos! ¿Sabrías decirme cuántas puntas tiene este triángulo? ¡Veamos! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien, amigos! ¡Como os prometí, vamos a cantar un poco! ¡Sauri! ¡Sauri! Sauri no es un gran artista Es el peor como pianista Con los tres cuernos que tiene A todo el público entretiene Sauri no es un gran artista Es el peor como pianista Con los tres cuernos que tiene A todo el público entretiene Muy buenas a todos Hoy tengo el placer de presentaros a un número muy especial El número cuatro Muchas gracias a todos Pues sí, amigos, soy yo El número cuatro Hoy os voy a contar algunas cosas sobre mí ¿Os quedáis conmigo? Al final cantaremos una canción No os la perdáis Lo primero de todo será decir mi nombre Repite conmigo Cuatro Cuatro No te oigo Cuatro ¡Qué bien! Ahora es el momento de enseñarte cómo me tienes que escribir Empezamos aquí y vamos a bajar Cuando llegamos a este punto Nos vamos hacia la derecha Ahora levantamos el lápiz Lo ponemos justo aquí Y bajamos haciendo una línea recta ¡Eso es! Fácil, ¿verdad? ¿Has visto que me parezco a una silla del revés? Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Veamos algunos ejemplos ¿Cuántos juguetes hay en esta estantería? Uno Dos Tres Y cuatro ¡Hay cuatro juguetes! Mira Es nuestro amigo el Mago Santiago ¿Cuántos conejos has sacado de tu chistera? A ver Uno Dos Tres Y cuatro ¡Hay cuatro conejos! ¿Cantamos luego? En este árbol ¿Cuántas manzanas hay? Veamos Una Dos Tres Y cuatro ¿Sabrías decirme cuántas patas tiene esta mesa? Una Dos Tres Y cuatro La mesa tiene cuatro patas ¡Qué bien lo habéis hecho, amigos! ¡Hora de mover el esqueleto! ¡Mago Santiago! ¡Ven a cantar conmigo! Cuatro conejos saca el mago Al que llaman Santiago Con un truco ha sorprendido Y los conejos han desaparecido Cuatro conejos saca el mago Al que llaman Santiago Con un truco ha sorprendido Con un truco ha sorprendido Y los conejos han desaparecido ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis, amigos de los números? Hoy os voy a presentar al número... ¡Cinco! ¡Ey! ¿Qué pasa? Soy el número cinco Y hoy os voy a hablar un poco sobre mí ¿Estáis preparados? Al final cantaremos una divertida canción ¿Os quedáis? Empezaremos diciendo mi nombre Repite conmigo Cinco Cinco Más alto Cinco ¡Eso es! Ahora te enseñaré a escribirme ¿Quieres? Vamos a empezar en este punto Haciendo una línea recta hacia la izquierda Cuando lleguemos aquí, bajamos Y ahora hacemos una curva bien grande Para acabar en este punto ¡Ya está, amigos! Bien fácil, ¿verdad? Mira, me parezco un pingüino Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Veamos algunos ejemplos ¿Cuántas abejas hay en este panal? Una, dos, tres, cuatro y cinco ¡Hay cinco abejas! En este parking ¿Cuántos coches hay? Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Hay cinco coches! ¿Y cuántos globos tiene nuestro amigo Miguel? Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Tiene cinco globos! ¡No te vayas muy lejos, Miguel! ¡Que nos toca cantar! ¡Mmm! ¡Caramelos! ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Hay cinco caramelos! ¡Qué bien lo habéis hecho, amigos! ¿Cantamos un poco? ¡Miguel! ¡Ven conmigo! Muchos globos inflan Miguel Estos cinco pueden con él Tanto soplar le ha mareado Y los globos se le han escapado Muchos globos inflan Miguel Estos cinco pueden con él Tanto soplar le ha mareado Y los globos se le han escapado Muchos globos inflan Miguel Estos cinco pueden con él Tanto soplar le ha mareado Y los globos se le han escapado ¡Ey, ey, ey! ¡Ya estamos aquí otra vez! ¡Hoy os presento el número 6! ¡Muy buenas, amigos! ¿Sabéis qué número soy? ¡Soy el número 6! ¡Quedaos conmigo hasta el final! ¡Que tenemos una canción preparada! ¡Vamos a empezar diciendo mi nombre! ¡Repite conmigo! ¡Seis! ¡Seis! ¡No te oigo! ¡Seis! ¡Perfecto! ¡Ahora te enseñaré a escribirme! ¿Te apetece? Empezamos arriba y bajamos haciendo una curva. Y ahora subimos haciendo un circulito. ¡Qué bien he quedado! ¡Mira! ¡Me parezco a un silbato! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¿Vemos algunos ejemplos? ¡Vaya! ¡A alguien se le han caído algunas monedas! ¿Cuántas hay? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Hay seis monedas! ¡Y cuántos cubitos de hielo hay en este vaso! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Hay seis cubitos de hielo! ¡Cuántas manchas tiene esta vaca! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Nuestra amiga la vaca tiene seis manchas! ¡Cantamos luego, amiguita! ¿Y cuántas hormigas ves en este hormiguero? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Hay seis hormigas! ¡Qué bien lo habéis hecho, amigos! ¡Hora de cantar, vaquita! Esta vaca no es una cualquiera Sus seis manchas no son verdaderas Se las pinta un futbolista ¡Hoy que se cree un gran artista! ¡Muy buenas a todos! ¡Démosle un fuerte aplauso a mi amigo, el número siete! ¡Hola, Olita! ¿Cómo estáis, chicos? ¡Soy el número siete! ¡Os voy a contar alguna cosa sobre mí! ¡Recordad que al final tengo preparada una canción! ¡No os vayáis! Empezaremos diciendo cómo me llamo ¡Repite conmigo! ¡Siete! ¡Siete! ¡No te oigo! ¡Siete! ¡Perfecto! ¿Quieres aprender a escribirme? ¡No pierdas detalle! Empezamos en este punto y hacemos una línea recta hasta aquí Ahora bajamos ¡Muy bien! Solo nos queda la rayita que le pondremos... ¡Aquí! ¡Mira! ¡Me parezco un trampolín! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¿Vemos algunos ejemplos? ¡Oh! ¡El cielo! ¿Cuántas estrellas ves? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡Hay siete estrellas! ¡Qué bonito el arco iris! ¿Sabes cuántos colores tiene? ¡Veamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡El arco iris tiene siete colores! ¿Y en este nido cuántos pollitos hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡Hay siete pollitos! ¡Luego cantamos, amigos! ¡Mmm! ¡Pasteles! ¿Cuántos hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡Hay siete pasteles! ¡Bien hecho, amiguetes! ¡Pollitos! ¿Cantamos un poco? Siete pollitos en su nido Tienen miedo a lo desconocido Cantan y cantan y al miedo espantan Pío, pío, del miedo me río ¡Ya estamos aquí otra vez, amigos de los números! ¡Os presento al número ocho! ¡Hola a todos! ¿Sabéis qué número soy? ¿No? ¡Soy el número ocho! ¿Queréis que os cuente algunas cosas sobre mí? ¡Atentos! ¡Ah! Al final del vídeo cantaremos una canción ¡No os lo perdáis! Lo primero que haremos será decir mi nombre Repite conmigo ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Más alto! ¡Ocho! ¡Perfecto! ¿Queréis que os enseñe a escribirme? ¡Atentos! Empezamos en este punto Y vamos a hacer una curvita por aquí Luego otra en esta dirección Y ahora subimos haciendo lo mismo Hasta llegar otra vez aquí ¡Mira! ¡Me parezco a dos rosquillas! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¿Vemos algunos ejemplos? ¡Wow! ¡Naves espaciales! ¿Cuántas ves? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¡Hay ocho naves espaciales! ¡Mmm! ¡Tarta! ¿En cuántos trozos esta partida? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¡Hay ocho trozos de tarta! Pero si es el pulpo Tom ¡Hola amigo! ¿Cuántas patas tiene el pulpo? Contemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Y ocho El pulpo Tom Tiene ocho patas No te vayas muy lejos Tom Que luego nos toca cantar ¡Lápices de colores! ¡Me encanta dibujar! ¿Cuántos hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¡Hay ocho lápices de colores! ¡Bien hecho, colegis! ¡Hora de cantar! ¡Pulpo Tom! Cocina Cocina, escribe y juega al ajedrez Sus hobbies practica todos a la vez Sus ocho patas siempre en acción Nunca descansa el pulpo pulpo Tom Cocina, escribe y juega al ajedrez Sus hobbies practica todos a la vez Sus ocho patas siempre en acción Nunca descansa el pulpo pulpo Tom Saludos amigos Hoy es el día en el que os presento al número 9 ¡Sí, colegis! Ese soy yo, el número 9 Os voy a contar algunas cosas sobre mí ¿Qué os parece? Al acabar el vídeo cantaremos una canción ¡No os la perdáis! Empezaremos diciendo mi nombre Repite conmigo ¡Nueve! ¡Nueve! ¡No te oigo! ¡Nueve! ¡Perfecto! Ahora os voy a enseñar a escribirme ¡No perdáis detalle! Vamos a empezar en este punto haciendo un círculo Y cuando lleguemos aquí, bajamos ¡Tachán! Ya tenemos un 9 ¡Mira! ¡Me parezco a un lazo de vaquero! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¿Vemos algunos ejemplos? ¡Vaya! ¡Un coro! ¿Cuántos cantantes hay? ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9! ¡Hay 9 cantantes! ¡Qué de pájaros! ¿Cuántos hay? ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9! ¡Hay 9 pájaros! ¡Pero si es Bot el robot! A ver, ¿cuántos botones tienes? ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9! ¿Y este edificio? ¿Cuántas ventanas tiene? ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9! ¡El edificio tiene 9 ventanas! ¡Gran trabajo, amigos! ¡Hora de la canción! ¡Bot! ¿Cantamos un poco? Bot el robot Bot el robot Bot el robot Tiene 9 botones Si los pulsas, te activas sus funciones Mucho cuidado, no le des al amarillo Si le pulsas, te da con el martillo Bot el robot Tiene 9 botones Si los pulsas, te activas sus funciones Mucho cuidado, no le des al amarillo Si le pulsas, te da con el martillo Bot el robot Tiene 9 botones Si los pulsas, te activas sus funciones Mucho cuidado, no le des al amarillo Si le pusas te da con el martillo ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Hoy os presento al número 10 ¡Eso es! ¡Soy el número 10! Y os voy a contar algunas cosas sobre mí No olvidéis que al final del vídeo cantaremos una divertida canción ¡No os la perdáis! Lo primero que haremos será decir mi nombre ¡Repite conmigo! ¡10! ¡10! ¡Más alto! ¡10! Ahora os voy a enseñar a escribirme ¡No perdáis detalle! Estoy compuesto por dos números El 1 y el 0 Empecemos por el 1 Comenzamos en este punto subiendo hasta aquí Y ahora bajamos en línea recta Ya tenemos el 1 ¡Vamos a por el 0! Empezamos aquí Y hacemos una curva hasta llegar abajo Ahora tenemos que hacer lo mismo pero hacia arriba ¡Ya está! ¡Ya lo tienes! ¡El número 10! ¡Mira! ¡Soy como un caracol! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¿Qué os parece que veamos algunos ejemplos? ¡Oh! ¡Un ramo de flores! ¡Qué bonito! ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¡Hay 10 flores! ¡Mira! ¡Unas manos! ¿Cuántos dedos tienen? ¡Contemos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Las dos manos tienen 10 dedos ¿Y cuántos niños hay en este autobús? Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¡Hay 10 niños dentro del autobús! ¡Chicos! ¡Cantamos luego! ¿Y aquí cuántas cajas de cartón ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¡Hay 10 cajas de cartón! ¡Perfecto! ¡Chicos! ¡A cantar! 10 niños se van de viaje Y conduciendo ¡vámonos al baje! ¡Yíjate! ¡Yíjate! ¡Todo el mundo está asombrado! ¡Este mono está tarado! ¡Yíjate! ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! ¡Suscríbete al canal educativo de Smile & Learn para aprender a la vez que te diviertes!